Vero, Vero, querida, buen día. ¿Cómo están chicos? Buenos días, felicitaciones a todos por la apertura del programa, toda la velocidad que están teniendo en un día miércoles fantástico, con una temperatura hermosa en Tucumán. Estamos en el centro, en el epicentro sísmico emocional de Villa Carmela, porque acá se concentró a fin del año pasado todo lo que tenía que ver el fútbol y lo que tenían que ver las emociones, porque se jugó la final de la Copa Sudamericana y lo tuvo Tomás Pollo como protagonista principal del equipo de Bragantino. Y nuevamente, dentro de poco más de un mes, lo va a tener también como protagonista excluyente de la provincia de Tucumán como parte de la final de la Copa Libertadores en Guayaquil y estamos con toda la familia Cuello. En este momento Tomás está llegando a Curitiba, yo me voy a comentar la improlijidad de cruzarme delante de cámara. Estamos con toda la familia Cuello, primero que nada, felicitaciones a todos, porque todos han sido parte de la construcción de una carrera histórica para la provincia. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Y acá estamos felices, la verdad que esto es algo único. La segunda vez, pero ahora en Libertadores, la verdad que anoche vivimos una noche inolvidable. Muy feliz por mi hijo y por el equipo. Así que bueno, nada más. La felicidad de uno y de él. Bueno, me imagino la felicidad, perdona que recién te crucé el micrófono por la cara, casi inclusive te meto todo su papo, pero no. Bueno, ¿qué es ser parte de la familia y ver que uno de los chicos está y llegó tan lejos y aparte van a estar en Guayaquil? Tiene que empezar a presionar cuando después vea esto Tomás de que los tiene que llevar a todos a Guayaquil. No sé. Mira, no importa. Bueno, vamos a seguir dando vueltas, vení a acercarte porque si no nos vamos a quedar sin cable. Bueno, la construcción del niño que ahora lo ven grande, ya jugando en la cancha y como una de las estrellas del fútbol tucumano que ha llegado muy lejos. Sí, estamos todos muy contentos por él y que él está cumpliendo y hace lo que a él le gusta. Y todos de acá lo apoyamos, estamos lejos, pero lo apoyamos en todo lo que él hace. Bueno, del otro lado hay un montón de gente que quiere saber sobre Tomás. ¿Quién es Tomás aparte de ser el jugador de fútbol que todos conocíamos en Atlético Tucumán, que la peleó de abajo, que llegó, que después se fue a Brasil, fue estrella en Bragantino, jugó la final de la Copa Sudamericana y ahora termina jugando con el que fue campeón de la Copa Sudamericana del año pasado y que puede llegar a cumplir un sueño. Acaba de eliminar al bicampeón de la Copa Libertadores. ¿Quién es Tomás Cuello? Tomás para mí, como todo mi hijo, es todo. Para nosotros estamos viviendo un sueño que nunca he imaginado que íbamos a vivir todo esto. Y él, para mí, como mamá, mi hijo y son todos. Nos vamos a acercar a Nacho, porque Nacho es otro de los chicos que como Tomás... Vení, negro, vení, 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 vení. Haceme la más fácil con el cable de la cámara. Porque como Tomás... Tomás apareció hace cinco años con mucho picante y me acordaba anoche de que me dijo no llego al programa porque recién terminaba de entrenar y no le quedaba casi tiempo. Le dije, subiste arriba un taxi que te lo pago y llegamos y vas a salir al aire. Bueno, y así arrancó y salió por primera vez en su momento y vos también. Hace un par de años empezaste con mucho picante y traemos suerte. Así que vas a llegar lejísimos. Primero, ¿qué es ver a tu hermano estar en el lugar en el que está? Y segundo, ¿qué significa para vos como jugador de fútbol? Porque aparte sos una de las grandes promesas que tienen las inferiores de Atlético. No, me pone muy contento por él y que sé que también lo va a lograr y va a llegar muy lejos. Y yo logro también seguirlo a él y seguir su paso. ¿Qué fue anoche? Mirar el partido porque era complicado. Jugaban con el bicampeón de América que ya estaba prácticamente signado a ser el tricampeón. Arranca perdiendo muy pronto a los tres minutos. ¿Cuál era el sentimiento adentro? Estaba muy nervioso porque un gol a los tres minutos es muy rápido y era un uno a uno que no podía complicar. Pero sabía que si en el primer tiempo terminaba rápido que no íbamos a comer en el segundo tiempo y luego íbamos a empatar y íbamos a ganar. Aparte me imagino la tranquilidad de la expulsión en el final del primer tiempo de decir bueno, por lo menos ya están con 10. Sí, ahí sí y después salí a buscarlo ya en el segundo tiempo. Bueno Nacho, primero suerte con todo lo que viene por delante porque sabemos que tenés una carrera extensísima que recién arranca y si Dios quiere te vamos a ver en la primera de Atlético Tucumán ahora que los pibes empiezan a tener su lugar dentro de la primera división. Si Dios quiere te vamos a poder ver con la camiseta como lo pudimos ver en su momento a Tommy que fue el primer jugador que nos hizo sentir viejos a todos porque como fue el primer debutante nacido en el nuevo milenio a vos probablemente también te vamos a ver con la camiseta convirtiendo goles. Sí, sí, ese es el sueño que tengo por delante de llegar al primer de Atlético. Bueno Nacho, gracias. Entonces nos acercamos de vuelta al padre, recién hablábamos de fútbol y lo que significaba Tomás y lo que significa físicamente un equipo para llegar a estas instancias y para pelear frente a un monstruo como es Palmeiras o a otro monstruo como va a ser probablemente Flamengo, lo lamento mucho Rodrigo Almeida, yo sé que del otro lado estás mirando, es hincha de Vélez fanático, pero va a tener por delante un partido complicadísimo quizá contra uno de los máximos candidatos ahora que no está el bicampeón. Sí, la verdad que Flamengo tiene un equipo muy bueno de selección, pero bueno, yo como digo a Tomás siempre que ellos tienen que confiar en sí mismo y en el equipo porque creo que tienen, si han llegado acá está para cualquiera de los dos el campeonato, sí o sí tiene que haber un perdedor y un campeón, pero la fe siempre, siempre pidiéndole a Dios que a Tomás le vaya bien y bueno, que este año se le pueda dar el campeonato y que se haga campeón y podamos terminar festejando a fin de año todos juntos cuando venga. Tomás es único, como nosotros decimos, como ya dice, nuestros hijos son todos iguales, Tomás todo, pero la verdad que yo me siento orgulloso por él, por lo que está viviendo, por lo que nosotros nos acompañamos también día a día, cuando era chico, todo, así que la verdad que bueno, espera esa final con fe y bueno, espera levantar la copa y poder viajar para poder verlo y estar cerca y festejar con él. Recién hablabas de lo que es la construcción de un juvenil, de lo que es un pibe de inferiores y lo que amaba y aparte necesitaba por su propio profesionalismo entrenar todos los días para no darle ventaja a nadie, como que ese era el rasgo significativo de Tomás. Aparte de ese rasgo, ¿cuál otro viste vos en el que pudieras decir, este va a llegar lejos? Bueno, nosotros, él empezó a jugar al fútbol de chiquito, la verdad que algunas veces tenía algún cumpleaños y se ponía a jugar con una tapa, venía transpirado, ropa sucia y después empezamos a seguir, llevar los campeonatos y muchas veces dije yo que Tomás iba a llegar lejos, porque uno ya le veía y cuando iba creciendo se lo veía ese entusiasmo que tenía tanto en el entrenamiento como personalmente en su comida, porque él en la comida es muy disciplinado con eso. ¿Cuál es la comida preferida de Tomás? Y bueno, la comida preferida de Tomás tiene el puré de papa de uno, pastel de papa, puré digo, disculpe, pastel de papa, de ahí el asado, por ahí cuando viene me hace hacer unos chinchulines que a él le encanta. Fantástico, sí, muy bien. Y bueno, lo demás, la verdad que sí, yo siempre le dije que puede ser un crack, pero si no mezcla todo eso con sacrificio y con físico, que es lo primero que tiene que tener y yo creo que lo cumplió al pie de Alet, sigue siendo ese chico que hasta el día de hoy no quiere perder un segundo de entrenar, quiere estar siempre a un paso de todo, un paso adelante. Pero Tomás llegó por eso, por el sacrificio y porque para llegar al fútbol hay que darles mucho sacrificio, la verdad que sí. Vos seguramente algo para contar de Tomás te tenés que acordar, una como para decir se mandó esta o me ayudó en aquella o me salvó de esta, ¿alguna anécdota de Tomás hay que se pueda contar al aire? Sí, un día cuando estábamos acá en la casa, no sabíamos qué comer y él se pudo hacer un bizcochuelo en el microondas, se le arrebalzó todo, casi explota el microondas. O sea, lo vamos a invitar a Tomás para cuando venga para fin de año ya con la copa directamente para que en picante haga un bizcochuelo, pero luego lo va a hacer en el horno directamente con corcho. Un brownie. A ver, un brownie. Un brownie en una taza. Quería hacer y la puesta en el microondas y ha arrebalzado todo y estaba cocinado por fuera, pero todo crudo adentro. Ah, ¿se lo comió? Sí, se lo comió así crudo. Ah, era caprichoso, o sea, yo lo hice, yo lo termino haciendo. La madre, ahora, recién hablaba, repasábamos, lo viste de chiquito, crecer y cada una en las instancias se termina siendo como muy especial, decir, ese chico estuvo conmigo, o sea, yo lo dormía en la cama o lo dormía en la cuna y de pronto es un hombre que... representa todo un estilo futbolístico de la provincia. Definilo vos. Y él es un chico... siempre ha sido independiente. Se manejaba solo desde chico. Sí, cuando viajé, todo quería que yo le haga. Mamá hace esto, porque ha sido unos pocos días que estuve con él y, bueno, siempre quería que yo le haga las cosas. Pero siempre ha sido un chico que lucha por lo que quiere, que busca y siempre va para adelante. Me alegro. Bueno, y ahora le voy a pedir la anécdota central, venida a la vuelta por acá, la anécdota central, porque a mí no me vas a charlar. Yo tengo dos hermanos menores y sé muy bien que son cómplices, así que una tenés que tener para contar de Tomás. No sé, por ahí jugando a la Play, se enojaba, la pagaba, porque le ganaba. Ah, le ganabas a la Play. ¿Cuál era el partido? O sea, ¿con qué jugaban? Y por ahí jugábamos Barcelona, Líder, Líder por el Barcelona. ¿Lo imaginás en Europa? Sí, en Europa sí. ¿Y vos también me imagino? Sí, todos quieren llegar también a Europa, así que ese es un sueño que tengo que cumplir también. ¿Te imaginas a los dos pibes en Europa? Sí, me encantaría. Me encantaría que los dos jugaran juntos. Ese es el gran sueño, me imagino, de los dos padres, poder verlos jugar en una cancha en un mismo equipo. Sí, así es. ¿Se ven en la selección los dos? Sí, en un futuro sí. O en el mismo equipo también. ¿Te reíste enseguida? ¿Te imaginás a los chicos jugando en la selección a Nacho y a Tomás? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo más lindo que tienen Nacho y que tienen Tomás? Es Tomás. Ah, lo dije a Tomás, bueno, perdiste Nacho. Bueno, chicos, se cayó recién la cámara, no importa, son problemas de salir en vivo. La verdad estamos en lo que es la familia, una familia que está contentísima, un partido que terminó anoche sobre la medianoche, que terminó clasificando a Paranaense a la final de la Copa Libertadores a jugarse el 29 de octubre en Guayaquil, Ecuador, una instancia impensada porque del otro lado estaba el equipo bicampeón, que en encima estaba teniendo en los últimos minutos, le ganó prácticamente a los Palmeiras. En los últimos minutos, en los últimos cinco minutos del encuentro reglamentario, terminó convirtiendo en 2 a 2, que con el 1 a 0 conseguido en la ida, termina clasificándolo a un lugar en el que ya espera rival. Parece algo dicho que terminará siendo Flamengo el rival de Paranaense, lo que presumíamos inclusive a principio del campeonato, a principio de lo que era la Copa Libertadores, que iban a terminar siendo equipos brasileños porque ya la prevalencia sobre el fútbol argentino es demasiado y han demostrado muchísima diferencia técnica, futbolística, estrategia económica, ni hablar, y probablemente termine dándose en el día de hoy, cuando se juega a partir de las 21 a 30, la vuelta donde Vélez como mínimo, como mínimo, tiene que convertir cuatro goles para tener alguna aspiración a clasificar. Es un beso de parte de todo el equipo de Con Mucho Picante, a la familia Cuello, orgullo tucumano, me imagino para la familia, así que hermosa nota que compartimos ahí con la familia Cuello. Podés quedarte ahí, Vero, tranquila, ya está, ya hiciste el día, así que quedate tranquila. Obviamente, besos a todos. Bueno, Vero, bueno.